¿Por qué la vida es así? Si existe un creador Que dio su vida para que seas muy feliz ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta aflicción? Si Jesucristo todo el odio en la cruz por amor Ven hoy mismo y descanso encontrarás Venid a mí Que si tus pecados mueren como el carmesí Blancos, muy blancos, como lana quedará Venid a mí Venid a mí Que si tus pecados mueren como el carmesí Blancos, muy blancos, como lana quedará Venid a mí Venid 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 No puede sonreír Voy por todas partes y escucho el gemir Tú necesitas tu confianza en Jesús Venida a mí Que si tus pecados mueren como el carme frío Blancos, mi blancos, como lana quedará Venida a mí Venida a mí Que si tus pecados mueren como el carme frío Blancos, mi blancos, como lana quedará Venida a mí 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 Venida a mí